Encantado, Luffy no me. Según veo, usted tiene un canal de One Piece bastante completo. Tops, curiosidades, teorías como la de la verdadera identidad de Soho King. Sí, bueno, eso era antes. ¿Antes? Sí, antes de que sucediese todo. ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Verá, en una ocasión me decidí a analizar las victorias de Luffy. El vídeo le encantó a mis suscriptores y decidí a analizar también las de Zoro. Ajá, continúe. En el vídeo de Luffy, todos mis suscriptores me pedían el análisis de las victorias de Zoro, y por eso lo hice. Pero en ese momento empezaron a pedirme también un vídeo de Sandy, para completar el trío monstruoso. Miles y miles de mensajes, cartas reposando en mi buzón, mensajes privados en mi 20. Dios, sí que les gustó esa serie de vídeos. Así es, el caso es que ya no he vuelto atrás, y cada vez que subo uno de estos vídeos, a mis suscriptores les gusta tanto que me piden otro. Por lo que mi canal pasará a ser exclusivamente de este contenido, parece ser, porque les gusta mucho y yo quiero contentarles también. Aterrador lo que me cuenta. ¿Podría salir yo en el DoShop? No, pero ya estoy trabajando en él. Bueno, pues espero que a sus suscriptores les guste. Es consciente de que cuando lo suba, le pedirán también el análisis de las victorias de Chopper, ¿verdad? Soy consciente, pero su opinión es oro. Antes de irme, me gustaría hacerle una pregunta yo a usted, señor. ¿Por qué cuando usted habla estamos sentados, y cuando hablo yo estamos de pie? Además, nuestras voces se parecen mucho. Zoro es Yonko. Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. Camisetas, sudaderas, pops... No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además, tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi30 tienes un 30% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento ya aplicado a Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 30% de descuento. Muchas gracias, Nakamas. Bueno, la intro ha sido rara, pero espero que os haya hecho gracia al menos. Muy buenas, Nakamas. No quiero que se malinterprete. A mí me está encantando esta serie de vídeos. Cuanto más os gustan a vosotros los vídeos, más disfruto yo haciéndolos de verdad. Sobre todo si lo demostráis con tantos likes, comentarios y suscripciones. En esta ocasión hablaremos de las victorias de Usopp y también de la mecánica de sus peleas. Todos conocéis a nuestro querido dios Usopp. Él puede ser cobarde la mayoría del tiempo, pero es innegable que cuando ha tenido que ser valiente o da cara por sus Nakamas, lo ha hecho. Regalándonos momentos muy épicos, a la par que divertidos. Cuando vemos una pelea de Usopp, somos conscientes de que no tiene la fuerza de Luffy, Zoro o Sandy. Es un simple humano. Eso sí, un humano que siempre sorprende utilizando mentiras y artimañas en sus peleas. Por eso estamos más relajados pensando en qué traerá cada una de sus peleas, pues la mayoría son divertidas y traen cosas nuevas. En su primera victoria se ayuda a un compañero. En otra es una pelea 2 contra 2, que también fue increíble. En otra ocasión la banda depende completamente de él. En otra le vemos esposado a un Yonko. Son peleas impredecibles que nos sorprenden a todos. Y como he dicho antes, aunque no se trate de un personaje tan poderoso como su Nakamas, tiene lo que tiene que tener para enfrentar a quien sea por Luffy y los demás. Es por eso también que le tenemos muchísimo cariño. Así que si estabas esperando este vídeo, ponte cómodo que empezamos con el análisis de las victorias de Usopp. Recuerda dejar un buen like y suscribirte. Comencemos. La primera victoria de Usopp se produjo en su propio arco, en el que se unió a la tripulación de Luffy, vamos, y en el que Luffy se enfrentó a Kuro. Usopp debió medirse de alguna forma a Jango, el hipnotizador y primer oficial de los piratas Gato Negro. Ya sabéis que la primera pelea que comento suele ser algo distinta, y esta no iba a ser menos, pues en esta ocasión Usopp ni participó mucho. Jango caminaba por el bosque buscando a Kaya para asesinarla, y los pequeños amigos de Usopp comenzaron a tenderle trampas para enfrentarlo. En un momento dado, Jango golpea a los amigos de Usopp y agarra a Kaya para matarla. Zoro corre a lo lejos y grita a Jango, pero Jango le dice que está demasiado lejos como para salvarla, que no llegaría a tiempo. Desde esa perspectiva parecía que nada podía hacerse, que Kaya moriría asesinada allí mismo por Jango y todo acabaría en tragedia. Sin embargo, se produce un ejemplo de buena cooperación, cuando Zoro con una de sus katanas corta la rama de un árbol, que tapaba la vista de Usopp, que venía corriendo detrás. Usopp le agradece a Zoro, pues dice que la rama está más su camino, y dispara con su tirachinas una estrella de fuego que impacta en la cara de Jango derrotándolo, salvando a su querida Kaya y sus amigos, y siendo esta la primera victoria de Usopp. Si tenéis oportunidad, echadle un vistazo, pues el momento entre Zoro y Usopp mola un montón. Además, apenas se conocían, pero ya existía una buena complicidad entre ellos. En fin, un buen momento y primera victoria para Usopp. Ya hemos hablado de los Jojin en los vídeos anteriores, parece ser que todos se enfrentaron a uno. Luffy y Arlong, Zoro y Hatshan, Sanji y Kurobi, y Usopp, pese a no ser tan fuerte, no podía ser menos. Usopp enfrentaría a Chu, francotirador de la tripulación de Arlong. No vamos a engañarnos, la pelea fue muy muy divertida, y es innegable que Usopp estábamos de miedo, y comenzábamos a entender más su personalidad tan cobarde y mentirosa, además de todas sus artimañas. Usopp comienza la pelea recibiendo un golpe muy muy fuerte de Chu, algo que un humano como Usopp dañó muchísimo. El otro es un Jojin, y Usopp era muy débil. Pese a quedar en el suelo tumbado, le engaña y se apaña para salir corriendo del lugar, ante la vergüenza de Chu. Usopp le tira una botella, y luego la rompe con un disparo para impregnar a Chu de alcohol. En ese momento el Jojin se enfada, y procede a atacar a la distancia utilizando cañonazos de agua y disparos por su boca, la cual era su arma como francotirador. Tras disparar le ataca por sorpresa a Usopp, pero este le quema con un disparo e incendia su cuerpo, para acabar derrotándole y dándole muchísimos martirazos en la cabeza, porque de otra forma no podría derrotar a un Jojin ni queriendo. Con este combate vemos algo de las artimañas y del ingenio de Usopp, venciendo de nuevo a un rival que era mucho mucho más fuerte que él. Victoria para Usopp, y seguimos sumando. Esta es la pelea 2 contra 2, o 2 contra 3, si contamos al perro cañón, que mencionaba antes. La verdad es que guardo un gran recuerdo de esta pelea en la que participaron Usopp y Chopper en el arco de Arabasta. Incluso imaginé que este equipo aparecería en más ocasiones enfrentando a otros enemigos, lo que me hubiese gustado muchísimo. En esta pelea vemos a Usopp cooperando de nuevo con un Nakama además. Sus rivales eran Miss Merry Christmas, que era una mujer que comió la Zoan Mogu Mogu no Mi, la cual le permitía convertirse en un topo y excavar en el suelo. Mister 4 y su cañón perro, Lazo, un cañón que consumió la Zoan Inu Inu no Mi modelo perro salchicha. Y sí, va en serio. Estos dos rivales se acostumbraban a pelear juntos, y se notaba que congeniaban bien y formaban un equipo. Además combinaban técnicas con el fin de derrotar Usopp y Chopper. Recuerdo que en esta pelea sufrieron muchísimo daño físico, y yo no podía creer que un humano normal como Usopp pudiese soportar tanto dolor. No paró de ser golpeado duramente en todo el combate. Pese a recibir muchísimo daño, Usopp no se rindió en ningún momento. Además de que decía que no se rendiría por nada porque debía de convertir a Luffy en el rey de los piratas. Y eso me encanta, al igual que cuando lo dice Zoro, porque demuestra lo mucho que Usopp quiere a su amigo y capitán. Y lo feliz que le haría a él mismo que Luffy cumpla su sueño. Por eso finalmente Usopp y Chopper se ponen serios. Chopper se transforma en el Horn Point. Y con una gran cornamenta, agarra a Merry Christmas y la utiliza para ser golpeada por Mister 4. Para más tarde que Usopp utilice la cornamenta de Chopper a modo de tirachinas gigante, para lanzar un martillo pesado a Mister 4 y derrotarlo. Parece una pelea poco seria, pero los Mugiwaras sufrieron muchísimo, aunque finalmente se las ingeniaron para vencer. Una pelea que recuerdo con mucho cariño. Un momentazo en las palabras de Usopp y un gran equipo que me hubiese gustado ver en otras ocasiones. Victoria para Chopper y Usopp. Bueno, otra pelea que Usopp ganaría de un solo golpe, y es porque su poderoso amigo Sogeking le prestó su atuendo para la ocasión. Así que esta victoria es más del gran Sogeking que de Usopp, pero me ha pedido que la incluya en el vídeo. Esta pelea pesa corta, unos 3 segundos de duración, es importante, ya que Usopp participaría de nuevo con Zoro en un momento épico. El Yonko estaba peleando con Su, un capitán de la marina que consumió un Akumo no Mi, la paramecia Sabi Sabi no Mi, la cual le permite oxidar todo lo que toque con su cuerpo. Esto pilló por sorpresa a Zoro, que perdió una de sus katanas al oxidarse al tratar de atacar a Su. Este marine parecía además ser bastante agilidoso, pues consiguió tocar a Zoro hasta el punto de comenzar a oxidarlo. Entonces Zoro no podía defenderse, se quedó quieto y no podía moverse. Pero en ese momento apareció el gran amigo Usopp para dispararle a Su con un proyectil en forma de pájaro de fuego y derrotarlo. Pelea cortísima de un solo golpe, más pelea de Zoro que de Usopp, pero la victoria es de Usopp en realidad. Usopp derrotó a la princesa fantasma en el arco de Thriller Bark, siendo además crucial, ya que él era el único que podía derrotarla. Perona es usuaria de la Horo Horo no Mi, una paramecia que le permite generar fantasmas. Una habilidad de estos fantasmas es causar un estado mental excesivamente negativo en las personas, y con lo que Perona pudo dejar fuera el combate hasta a Zoro. Sin embargo Usopp no se había afectado por esta habilidad, porque en sus propias palabras, él ya es demasiado negativo. La pelea se resolvió cuando Usopp por fin encontró a Perona, la cual estaba escondida en su cama, y con un proyectil pegajoso la dejó pegado a ella. Luego le disparó un proyectil con cucarachas para hacerle entrar en pánico mientras no podía moverse, para finalmente golpearla con un martillo de 10 toneladas. Bueno, eso quiso que Perona pensara, para que muriese de miedo y quedara fuera del combate, cosa que consiguió. Sin embargo el martillo era muy grande, pero tan solo era un globo. Por suerte, Perona cayó en la trampa. Lo importante es la pelea tan divertida que tuvieron, y la reacción de Perona ante la inmunidad de Usopp a su habilidad, la cual fue graciosa. Daruma era un teniente de los nuevos piratas Jojin de Hody Jones, y peleó con Usopp tras el timeskip en la plaza Joncordia, durante el arco de las islas Jojin. Daruma intentó reírse de Usopp diciéndole que tan solo era una carga para los mogiwaras, y que sus nakamas eran mucho más fuertes que él. Sin embargo, Usopp hizo oídos sordos, y colocó una trampa para hacer saltar por los aires a Daruma. Y más tarde, demostrarnos que había aprendido durante el salto temporal, utilizando una pop green de un lobo gigantesco que usaría una onda de choque para derrotar a Daruma. Victoria sencillita para Usopp, pero la verdad es que si Daruma hubiese llegado a impactar a Usopp con cualquiera de sus ataques mordiéndolo, lo hubiese destrozado. Sugar fue un dolor de cabeza durante el arco de Dressrosa. Por suerte, Usopp tuvo el privilegio de derrotarla en dos ocasiones, y de forma muy graciosa. La primera ocasión fue en el subterráneo de Dressrosa. Usopp muerto de miedo escapó dejando en peligro a todos los tontatas que tanto estaban esforzándose por salvar su país. Y mientras Usopp escapaba, escuchaba los gritos de ánimo de todos los pequeños seres. Pero todos sabíamos que esto no podía quedar así, pues Usopp recibiría muchísimo hate, así que como pensábamos volvió para hacer lo que pudiese, y luchando contra su cobardía con todas sus fuerzas. Evidentemente Usopp fue pulverizado por Sugar y Treble, pero en el último momento cumplió con su misión, y hizo que Sugar se esmayase del susto cuando vio su cara escupiendo fuego. Esa escena es muy épica y graciosa, y una imagen bastante conocida de One Piece además. Pero esto no acabaría aquí, pues el segundo round es su pelea más importante. Sugar esperaba en el castillo de Doflamingo a que Luffy y Trafalgarlo llegasen, para utilizar los efectos de su Hobby Hobby no me en ellos, transformándolos en juguetes y provocando que todos olvidasen su existencia, algo que sería fatal. Por eso Usopp desde la instancia, sabiendo esto, se propuso un tiro lejano casi imposible que derribaría a Sugar, diciendo unas increíbles palabras además. Algo así como Luffy no quiero imaginar un mar sin ti, recuerdo que dijo algo parecido. Tras esas bonitas palabras, el resto es historia. Usopp logró utilizar el haki observación, con lo que todos flipamos, aunque a ver, siendo el de observación existían teorías de que podía aprenderlo y debía aprenderlo. Utilizó el haki, y con ayuda de Kanjuro, le acertó con un proyectil que reproducía la cara con la que le venció la primera vez, causando de nuevo que se desmayase, y siendo otra victoria para Usopp. Esta es la última pelea oficial de Usopp, quién sabe si en Wano le espera un rival que nos haga disfrutar y sorprendernos con este querido Mugiwara, espero que sí. Además hace mucho que no vemos a Usopp enfrentar a alguien, y en Wano hay muchísimos enemigos, así que esto es bastante posible. Bueno Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo de hoy, espero de corazón que os haya gustado, y espero traer pronto otro vídeo. Con el simple hecho de pulsar el botón de suscribirte y dejar un like, me harías muy feliz Nakama. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas. ¡Suscríbete al canal!